Julia, hablamos sobre esta charla que va a tener lugar la próxima semana, organizada por la gente del INTA. ¿De qué se trata? ¿En dónde es? Y bueno, tiene un costo de descripción también, para contar un ejemplo. Sí, la charla habla básicamente de la problemática que tenemos con los excesos hídricos en la zona. El título de la charla es comportamiento de napas, cómo a futuro, cómo va a seguir todo el tema de las napas ascendentes y el problema que tenemos con el agua, tanto en la zona urbana como en la zona, digamos, productiva de campo. La charla se va a realizar en la Escuela Normal Superior Maestro de Argentinos a las 18 horas y va a tener un costo mínimo de 50 pesos por persona. Bien. La persona que viene a desertar o a dar la charla es conocido del tema. Sí, sí, es un experto en el tema, es doctor, ingeniero agrónomo, doctorado, Jorge, perdón, es Juan Manuel Cisneros, es profesor, es parte de la Universidad de Río Cuarto y es el que va a venir a desertar sobre este tema. Más allá de la charla, ustedes desde el INTA, ¿cuál es la evaluación que hacen de cómo están las napas aquí en toda la zona de Correo de Bustos? En muchos lugares sabemos por los funcionarios que están a 30, 40 centímetros. Sí, la napa está muy alta y eso se debe mucho al exceso hídrico que se fue generando durante el tiempo, en parte por una cuestión productiva y de manejo en la cual hay excesos hídricos a causa de que la productividad, la producción cambió mucho, se dejó de mover la tierra, se empezó a hacer menos cultivos, en invierno los lotes están totalmente desocupados, por lo cual no hay nadie que deprima, no hay ningún cultivo implantado que deprima la napa y eso hace que todo ese exceso hídrico se vaya acumulando y con lluvias tan marcadas, de tanta intensidad, y bueno, con un febrero tan llovedor, tan intensamente llovedor, bueno, tenemos ahora este problema. Además de eso, bueno, hay un tema canalero que nosotros preferimos estar al margen y ocuparnos de las cuestiones de manejo productivo. Claro, sí, no, de verdad. Se va a hablar en esta charla sobre, por ejemplo, algunos consejos sobre cómo manejar el tema de las napas y del agua de las napas. Claro, se va a hablar. Primero para conocer bien qué es una napa freática, cómo funciona, por qué desciende, por qué asciende, y además se va a hablar de temas como cómo podemos nosotros, en un manejo productivo, descender esa napa. Después, si se habla de alguna cuestión canalera, hidráulica, que no solo no nos corresponde, se verá.